Luego de tres días de intensas competencias en la alberca olímpica de Listech, un total de 15 nadadores chiapanecos obtuvieron su pase al Campeonato Nacional Curso Largo 2016, evento que tendrá lugar del 29 de junio al 3 de julio en Morelia, Michoacán. Más de 100 tritones y sirenas de clubes de Comitán Tapachule y Tuxtla Gutiérrez se dieron cita en el clasificatorio organizado por la Asociación Chiapaneca de Natación, dejando hasta la última gota de sudor en pos de lograr dar las marcas mínimas que exige la Federación Mexicana de la Especialidad. Con 10 de sus nadadores, el delfín quedó como base de esta selección chiapas, donde también aportan atletas clubes como Acuarios de Tapachula, Nutrias de Listech, Orcas de Chiapas, Ironhair, Tiburones Blancos y el Instituto Andes Tuxtla. Por la cercanía entre la celebración del Nacional Curso Largo de Morelia y la Olimpiada Nacional 2016 de León, Guanajuato, los entrenadores aún analizan si asisten a los dos eventos o si se deciden por ir solamente a uno, en este caso el de mayor trascendencia que es el Olímpico. Jesús Ortega, 10 Noticias.